Muy buenos días, Ecos2Day es presentado por Proto Banco Grupo ProMérica. Hoy es jueves 12 de diciembre. En economía y finanzas, la tasa pasiva referencial subió a 6,17% al 6 de diciembre de 2019, su valor más alto desde 2002, mientras la tasa activa referencial se ubicó en 8,78%. Esto significa una reducción en el margen de utilidad que obtienen las instituciones financieras, debido a que las tasas activas se mantienen fijas por ley. Aún así, las utilidades de los bancos hasta noviembre registraron 560 millones de dólares, 11% más, respecto a 2018. En negocios, Soluciones 29 es la unidad estratégica que dirige las iniciativas de Cooperativa 29 de octubre. Esta ha permitido centralizar la operación organizacional y generar indicadores para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, es la base para la entrega de servicios, generando una experiencia de valor integral que combina todos los factores necesarios para diseñar, implementar y gestionar la mesa de servicios, basada en estándares y buenas prácticas. En Sostenibilidad, Laboratoria e IBM se aliaron para capacitar en tecnologías innovadoras a mujeres que estudian carreras técnicas, y así elevar su competitividad en el mercado laboral. Con este esfuerzo se beneficiará a 550 graduadas de diferentes universidades de Brasil, Chile, México y Perú, y se contribuye al desarrollo de la economía digital en América Latina, promoviendo equipos diversos e inclusivos. En Disrupción Tecnológica, el servicio de roaming puede resultar caro e intermitente. Sin embargo, existen alternativas para conectarse a Internet desde cualquier parte del mundo, sin tener que firmar un contrato con una operadora. Una de estas opciones es Wi-Fi 2 Go, un servicio ecuatoriano que brinda más de 70 paquetes de datos y voz mediante tarjeta SIM y funciona en 50 países de Asia, América, Europa y Oceanía. En Tendencias, Suiza reconocerá a una de sus personalidades más importantes en la historia del deporte. Roger Federer será la primera persona en vida en aparecer en las monedas de su país. Desde el 23 de enero se emitirá una edición limitada de 55.000 monedas de plata de 20 francos. Este reconocimiento va más allá del deportivo. Se debe por su labor social en calidad de embajador de UNICEF. Los inversionistas mantienen la cautela mientras esperan el resultado del informe de la Reserva Federal en su última reunión del año. Los indicadores bursátiles presentaron resultados mixtos. El Dow Jones cayó 0,18%, mientras el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq crecieron 0,16% y 0,12% respectivamente. En el ámbito local, el riesgo país cayó hasta 1.001 puntos después de la aprobación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria por parte de la Asamblea. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información. Gracias por ver el video.